No, 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 no. ¡Arriba, Aureana, azul, narco marido! ¡Arriba, Aureana, azul, narco marido! ¡Repitamos nosotros! ¡Arriba, Aureana, azul, narco marido! ¡Arriba, Aureana, azul, narco marido! ¡Queremos escucharlos! ¡Ja, E, Diana! ¡Ja, E, Diana! ¡Como! ¡Ja, E, Diana! ¡Aureana, azul, narco marido! ¡No, no, 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 no! ¡Arriba, Aureana, azul, narco marido! ¡Aprende en seguida met each other? ¡Aureana, azul, narco marido! ¡Aú Glorz, narco marido! ¡Arriba, Aureana, azul, narco marido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!